Víctor Hugo Guzmán La más anhelada que se puede tener es la amistad generacional que se puede hacer dentro de la Universidad Autónoma con todos y cada uno de los compañeros de la carrera de Medios Masivos de Comunicación, generación 88-93. Hubo muchísimas anécdotas, todas muy buenas y esto hace que también tenga que ver con una gran universidad. Gracias también a la Federación de Estudiantes que nos permitió y desde luego a los estudiantes de la Universidad Autónoma de las 32 carreras que tenía en ese momento la Universidad Autónoma, poder representar a través de la Vicepresidencia de la Federación de Estudiantes de Aguascalientes, representar a los alumnos y poder ser partícipe de algunas acciones que siempre fueron a favor de ellos. Por otra parte también quiero mencionar la gran labor que está haciendo la Universidad Autónoma para que distintos egresados de las diversas carreras con las que se cuenta, puedan salir a estudiar a otros países, a otras carreras de otras universidades y que finalmente pues esto les da una visión más amplia de las competencias que hay en distintas regiones del mundo y que se puedan incorporar al mercado del trabajo mundial. También ello me permitió pues emprender hace 15 años el formato, el proyecto de una universidad privada en Aguascalientes que ahora se llama la Universidad Las Américas. Justamente estamos en el campus de Ciencias de la Ciudadanos, donde se imparten cerca de 5 carreras del área de la salud para formar profesionistas de esta área tan importante para el desarrollo del estado de Aguascalientes. Quisiera compartirles el tema de la Fundación Yo Amo la Lectura, esta es una iniciativa de todos los que participamos en la Universidad de las Américas y que estamos de alguna forma relacionados con el tema de la lectura, con el precepto de que el conocimiento crece cuando se comparte y que es mejor poder invertir en letras porque las letras generan conocimiento y el conocimiento genera crecimiento. Dentro de este mismo entorno de la Fundación Yo Amo la Lectura tenemos también la elaboración de una antología de los gobernadores y prefectos que ha tenido el Estado en 185 años de historia y la figura de 113 gobernadores. Es decir, en esta publicación que se llama Gobernadores y Prefectos, Aguascalientes en su Historia Política, se narra los acontecimientos más importantes, los hechos, los dichos y se deja testimonio de la figura de 113 gobernadores que ha tenido Aguascalientes desde 1835 hasta el 2016. Soy el maestro Víctor Hugo Guzmán, rector de la Universidad de las Américas y soy orgullosamente gallo.